La diputada Victoria Donda tiene la palabra la diputada Victoria Donda. Ahora sí. Señor Presidente, yo ya he manifestado junto con el diputado Grosso, con el diputado Solá, nuestra posición que es que paremos esta sesión, que venga el Ministro D'Alessandro, la Ministra Bullrich, quien tenga que venir a explicar qué pasó, cuáles fueron las órdenes, mostrar el protocolo que firman las fuerzas de seguridad antes de salir y garantizar la paz social. Yo les quiero decir una cosa, si esto sigue así, si este gobierno sigue así, además de necesitar 129 votos, van a necesitar millones de estas. Con esto es lo que le están tirando afuera a hombres y mujeres que no están haciendo más que defendiendo su vida. Eso es lo que están defendiendo, la vida de ellos, la vida de sus hijos, la vida de los hijos de los vecinos, la vida de nuestros hijos. Este presupuesto es el problema, porque el problema es que cada vez que ustedes votan leyes de hambre, necesitan vallas, balas de goma, gases lacrimógenos y miles de personas heridas, lastimadas, como hoy hay en los hospitales. Queremos saber cómo están las personas que internaron, muchas de ellas con balas de goma en los ojos. Van a necesitar muchos ojos más para aprobar este presupuesto, porque es muy sencillo. La gente ya sabe que este presupuesto es para beneficiar a los bancos, al Fondo Monetario Internacional y a los privilegiados, y es contra todos. Por eso, como es contra todos, no va a haber balas que les alcancen. Paremos esta sesión, pensemos lo que estamos haciendo, discutamos con quienes hay que discutir, cómo garantizamos la seguridad y traigámosle un poco de paz a nuestra gente. Gracias. Gracias, señora diputada.